Buenos días, mi nombre es Yaneth Barabona Cifuente, soy directiva docente, coordinadora del Colegio Ricaurte, CDB. Conozco el proyecto que lidera nuestra profesora Dora Ruth desde hace más de 15 años. Tengo el gusto de reconocer, tanto en la docente como en el proyecto, que es un proyecto innovador, de un impacto en toda la comunidad educativa. Este proyecto involucra no solamente a estudiantes, padres de familia, docentes, sino también a los directivos. Es una invitación a reconocer y hacer una apuesta por la calidad de la educación y creer en nuestros niños. Este proyecto marca, marca la vida de los estudiantes y hace que ponga en escena todas sus habilidades y competencias. A lo largo de los años he visto muchas generaciones de estudiantes, cómo se han disfrutado de este proyecto, cómo han puesto lo mejor de sí y, como lo dije anteriormente, a padres de familia también. Me siento muy orgullosa de contar con la profesora Dora Ruth y con este proyecto. Este proyecto se ha flexibilizado, ha tenido cambios, obviamente de acuerdo a las circunstancias que hemos vivido, como fue la época de la pandemia. Entonces, es un proyecto, como lo dije, innovador, que ha demostrado resultados a través del tiempo, porque los estudiantes han mejorado sus competencias de lectura, de escritura y de pensamiento matemático. Entonces, pues una felicitación a la profesora. Me alegra que se presente, que lo muestre, pues porque no solamente es al interior de la institución educativa Ricaute, sino que demuestre ante otras entidades esta experiencia tan maravillosa que ha venido, pues creciendo con el tiempo donde todos hemos estado involucrados y pues que nos sentimos orgullosos de tenerla. Entonces, reitero mi reconocimiento a la docente y a todo el equipo de profesores que se han involucrado y también directivos en este proyecto. Y me siento orgullosa de tener el proyecto en el Colegio Ricaute y que ahora haga parte, pues de una propuesta que está haciendo Antelide para que conozcamos y reconozcamos este proyecto. Gracias.